Hola, hoy os traigo una tarta super calórica Vamos a hacer una cheesecake con mantequilla de cacahuete y toffee Y para hacerla estos son los ingredientes que vamos a necesitar Necesitaremos galletas, yo las voy a utilizar tipo digesti Pero puedes poner la galleta que más te guste Mantequilla, también necesitaremos nata o crema de leche Gelatina, que aunque yo le voy a poner hojas de gelatina neutra Tú le puedes poner grenetina Un poco de leche Queso crema o queso para untar Mantequilla de cacahuete Vainilla Azúcar glass Toffee Que aunque puedes comprarlo dentro de unos días voy a subir un vídeo para enseñarte como prepararlo Y también vamos a utilizar unos cacahuetes para adornar Lo primero que haremos será triturar las galletas Aunque yo lo voy a hacer con una picadora Sabéis que también lo podéis hacer metiéndolas en una bolsa y aplastándolas Y cuando las tengamos bien trituradas Le ponemos la mantequilla derretida Yo la he derretido en el microondas Mezclamos muy bien Y ahora vamos a ponerlas en el molde que hayamos elegido Yo las voy a poner en un molde de 20 centímetros La adaptamos bien al fondo Y la vamos a llevar al frigorífico para que endurezca Mientras vamos a preparar la gelatina Para ello voy a poner agua fría en un recipiente Y voy a poner las hojas de gelatina Y voy a dejar que hidraten durante 15 minutos Y ahora en un recipiente amplio Vamos a poner el queso La mantequilla de cacahuete Una cucharadita de vainilla Dos cucharadas de azúcar glass Y vamos a mezclarlo todo muy bien Así veis Mirad que crema queda Vamos a reservarla Mientras vamos a hacer la nata Le añadimos una cucharada de azúcar glass Y una cucharadita de vainilla Y seguimos batiendo hasta que la tengamos así ¿Veis? Esta es la consistencia que tenemos que conseguir Y ahora vamos a incorporársela a la crema de cacahuete Vamos a hacerlo muy despacio Con movimientos envolventes Para que no se nos baje la nata La reservamos y vamos a ponernos con la gelatina Ponemos la leche en un recipiente Y vamos a calentarla Ahora le añadimos la gelatina bien escurrida Y la mezclamos bien Cuando la tengamos bien disuelta Se la añadimos a la mezcla Volvemos a mezclar Volvemos a mezclar Y ya tendremos listo el relleno Sacamos el molde del frigorífico Y ponemos todo el relleno encima de las galletas Mirad yo he puesto una tira de acetato El acetato lo podéis encontrar en cualquier mercería Pero si no lo encontráis Podéis ponerle una tira de papel de horno Esto vale para que cuando la desmoldemos Nos quede lisa La extendemos bien Y vamos a llevarla al frigorífico De 4 a 6 horas Aunque si lo dejáis de un día para otro mejor Mirad yo la he dejado solamente 4 horas Para poder grabar el vídeo Pero os aconsejo que la dejéis Por lo menos 6 horas O hasta el día siguiente Ahora le añadimos el toffee Si queréis podéis bañarlo completamente Pero yo creo que con esta cantidad Es suficiente Le ponemos unos cacahuetes por encima Y ya la tendremos lista ¿Qué os parece? Bueno pues espero que os haya gustado Y que la hagáis Venga hasta luego